Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, platos fuertes en este video. Miren ahí. Químico Ultra Mega tiradera para MyTower. Aquí yo vengo a mostrarte parte de la tiradera de Químico Ultra Mega para MyTower y explicarte lo que está pasando. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan brevemente. Miren qué está pasando. Ustedes saben de qué este lío de Químico y MyTower viene desde el año pasado. Para el que no recuerda qué es lo que está pasando entre ellos, brevemente te voy a redactar en un minuto los motivos de esta tiradera para los que no recuerdan. Químico Ultra Mega hizo una colaboración con MyTower. Que incluso Químico Ultra Mega hasta grabó videos de la colaboración. Dice Químico que en la primera vez que iba a grabar el video como que MyTower no apareció. Ya luego de que él tenía la inversión, todo hecho y toda la vaina bacana. Luego apareció. Otro día se grabó el video y el tema nunca salió. Entonces Químico Ultra Mega, como un tigre o un guerrero. Él ve como una falta de respeto de que MyTower venga a RD. Haga acercamiento con él, porque según tengo entendido, fue el mismo MyTower que hizo el acercamiento. No Químico con él, fue MyTower. Según tengo entendido. Según tengo entendido, según gente cercana de Químico Ultra Mega que me lo confirmaron. Entonces a pasar todo eso, Químico Ultra Mega ha visto como que es una falta de respeto lo que hizo MyTower. Químico asegura hasta tal punto de que MyTower había cogido como miedo de lanzar dicho tema porque MyTower sabía de que en el tema él rapió más duro que él. Pero señores, ya han pasado varios meses y la vaina había sido tranquila, pero la vaina viene. En el transcurso de los próximos días, Químico Ultra Mega estará lanzando oficialmente esta tiradera. Y yo de manera exclusiva vengo a mostrarte cómo viene esa tiradera. Me voy a arriesgar. Vamos a escuchar la tiradera. Miren el video, escuchen ahí. Que van a entender cómo es que una porquería se va a conocer. El mundo que hoy en día te conoce ahora me va a conocer porque tu trayectoria no es difícil de barrer. Gano el pulso compulsivamente, sujeto el papel. Esto no pase como el siervo, no voy a retroceder. Mi honor, mi respeto, mi concepto, mi dialecto, mi libertad de expresión. Porque tengo los cocopuestos sin careta, directo al grano porque soy directo. Si no digo nada en el futuro, que dirán mis nietos en versión del proyecto. Sé que a ti te vale madre. Una puerta que se cierra y otra puerta que se abre. Te lo juro por los huesos del cadáver de mi padre. Que van a entender cómo es que una porquería se va a conocer. El mundo que... Hay que decir las cosas como son, señores. Esa tiradera está dura. Todos sabemos la veteranía y lo animal que es químico y ultra mega a nivel de tiradera. Como yo dije en un video que lo puedes buscar aquí de una encuesta sobre los 7 artistas urbanos más letales a nivel de una guerra lirical. Químico y ultra mega es uno de ellos. Uno de los más letales a nivel de tiradera. Para los que están pensando que va a decir no, pero a químico lo van a desinvito. A químico no le van a responder. Vemos que pasó lo siguiente. Miren ahí. Hubo un usuario que le preguntó a químico ultra mega referente a eso. Le dice el usuario. Químico, Maitagüel no te va a responder. No estamos en ti, muchachos. Y vemos que químico dice debajo. Fue para que nos responda que le di y se ríe. O sea, que en pocas palabras, químico está claro de que Maitagüel no le va a responder, que todo puede pasar. Puede hacer que Maitagüel le responda como que no le responda. Pero él tiene en su mente de que Maitagüel no le va a responder, de que él le dio para que no respondiera. Recientemente él hizo un like químico donde anunció de que en el transcurso de los próximos días de esta semana que se aproxima, entonces estaría saliendo a la luz esta tiradera que se titula por el respeto. Así que se titula este tema de químico ultra mega tiradera para Maitagüel. Así que vamos a ver en qué para esto, pero el tema está demasiado duro. El tema químico tan nivel sabemos el potencial de él, pero en este tema que se lo estoy diciendo ahora se pasó de cotorra el loco. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión sobre esta guerra aquí debajo en la caja de los comentarios. Y vamos a poner antes de cerrar, vamos a poner un escenario de que el lío se dio a más, de que Maitagüel le respondió a químico ultra mega. Según tu punto de vista y tu criterio, quién ganaría esta guerra lirical, químico ultra mega o Maitagüel? Déjame saber tu favorito aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.